de los predios militares, es lo que se señaló que podría haber restos desaparecidos. El documento considera que entre 2005, cuando se iniciaron los trabajos arqueológicos, y el 2020. Según el relevamiento, el Batallón 13 fue donde más excavó, se indagó el 74% del terreno, pero otros sitios, como el servicio de material armamento del ejército, no llega al 1%. Vamos a hablar de este, entre otros temas, con la directora de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitar. Bienvenida. Bien, Mariana, en su momento habías dicho, no se hizo todo lo que se podría haber hecho en cuanto a la búsqueda de desaparecidos, y ahora viendo estas cifras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se excavó más? Bueno, tal vez es multicausal, ¿no? Por un lado, la información ha sido variada, muchas veces ha sido una mala información, la que ha llevado a destinar esfuerzos a lugares que no han tenido resultado. situación que no ha variado demasiado, han habido hallazgos, eso es cierto, pero podemos señalar que el único hallazgo concreto a partir de un dato concreto fue el de Fernando Miranda. Todos los demás han sido a partir de búsquedas de zonas mucho más amplias que terminan, a veces, logrando un resultado buscado, que es el hallazgo de restos, pero muchas veces no hay resultados. Eso refiere a que la información, que sabemos que está, que la tienen, quienes han cometido este tipo de crímenes, no la aportan, y debemos manejarnos con información más periférica, o sea, testimonios indirectos o de personas que han visto alguna anomalía y que la aportan, en definitiva, porque hay un interés de buena parte de la población y de personas que tienen la preocupación por esta temática y que dan la información. Después tenés información que es deliberadamente perjudicial para poder evitar cualquier avance. Los restos encontrados en la chácara de Pando, ¿no? ¿No eran también dos lugares señalados? Sí, eso es una excepción, es cierto. De la Fuerza Aérea. Es la única excepción que hay dentro de las Fuerzas Armadas, que la Fuerza Aérea, en su momento, cuando el presidente Tabaré Vázquez le pidió información a cada una de las armas, los únicos que informaron fue la Fuerza Aérea, informaron por las dos personas que fueron desaparecidas a su cargo, y sí, lo significaron en la chácara de Pando, que en aquel momento estaba bajo la dirección de la Fuerza Aérea. En ese lugar se hallaron los restos de Uva Gessner, no se encontraban todavía los restos de Arpino Vega, por lo tanto, es un escenario también pendiente de búsqueda para poder mejorar la búsqueda y poder hallarlo. Ahora, en cuanto a escenarios, por un lado, ¿cómo arrancaste? Hay gente que sabe y que no habla, o que da la información errónea y se gasta tiempo y dinero. Porque sale mucha plaza, 800 mil dólares anuales en la búsqueda de los restos desaparecidos. Pero, por otro lado, quien estuvo mucho tiempo trabajando justamente en esto, es arqueólogo y antropólogo López Más, dijo que en aquel momento había familiares desaparecidos que él se sintió como presionado en qué decir y qué no, dónde excavar y dónde no, de qué hablar, y de la operación zanahoria, por ejemplo, preferían que yo no hablara. Bueno, las dificultades que haya habido en el pasado, nosotros no podemos hacernos cargo, salvo para poder tratar de evitarlas a futuro, ¿verdad? Digo, esto ha sido un trabajo muy espinoso, ha tenido muchas dificultades, todos conocemos las dificultades por las cuales pasó el grupo de trabajo que se fue desmembrando hasta terminar sin personas, ¿no? Efectivamente, el arqueólogo López Más ha trabajado y fue bajo su dirección que se hallaron varios de los restos de detenidos desaparecidos que hoy conocemos. Estas situaciones acerca de dónde se excava y dónde no se excava, hemos tratado de poder disiparlas, de poder... y de hecho hemos... mantenemos el grupo de trabajo de los antropólogos y hemos establecido un grupo de investigadores con los cuales dialogan unos y otros técnicos de un lado y del otro para poder definir y acordar cuáles lugares se excavan y bajo qué razones. Me quedé pensando en lo que decía Nole del presupuesto, que ustedes estiman que a partir de 2021 son 800 mil dólares los que se necesitan para continuar con la excavación, ¿se les va a dar ese presupuesto? Bueno, eso es lo que estamos pidiéndole al Parlamento, el presupuesto de la institución lo aprueba la Cámara de Senadores. Sí, claro, pero ¿tuvieron algún adelanto, algún diálogo? Hemos hablado con los senadores que integran la Comisión de Presupuestos del Senado y bueno, se han comprometido a atender esta necesidad y por otro lado nosotros atendemos lo que ha dicho el Gobierno de que va a mantener este trabajo y le va a dar el sustento económico necesario. Así que tenemos esperanzas de que efectivamente se apruebe ese presupuesto. Es bueno destacar además que esos 800 mil, que ahora le ponemos una cifra que son 800 mil, es lo mismo que se venía gastando en las anteriores administraciones e incluso en esta tarea. Nosotros no estamos incrementando el gasto, simplemente lo estamos trasladando del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo e incluso lo hemos disminuido parcialmente porque tenemos menos contratos que los que teníamos antes. De manera que, bueno, no hay un incremento del gasto del Estado en relación a esta tarea. Que es cara, bueno, es relativo en relación a otros gastos, es necesaria y bueno, y es algo que hay que hacer. Y tal como se decía acá, si hubiera información y pudiéramos avanzar, esto se terminaría. Pero bueno, estamos en esta situación real. ¿En base a qué información están trabajando en este momento? ¿Es información que llegó hace mucho tiempo y que no habían podido avanzar en esas excavaciones concretas? ¿O sigue llegando información que si bien es de manera indirecta, ustedes creen que puede aportar pistas sólidas para encontrar más detenidos desaparecidos? Es de las dos. O sea, los investigadores trabajan sobre información que ya existía, tratando de profundizarla, de retomarla y de poder encontrar otros datos que puedan mejorarla en la precisión o descartarla. Y luego ha habido también información nueva que nos ha llevado a las nuevas cautelas que se han señalado en el informe. Ha habido todo un movimiento en el último año, si se quiere, sobre el pasado reciente con distintas discusiones políticas que han traído el tema de distintas formas arriba de la mesa. ¿Eso ha generado un movimiento que ha hecho que cambie la dirección o aumente la información que está llegando? En general hay determinadas instancias en el año que provocan un aumento de información variada. Las instancias del 20 de mayo son como muy movilizadoras y logran a veces que determinada gente se movilice para informar. Otras veces cuando ocurren hallazgos también hay como un incremento de la información. Son como situaciones que se ha podido detectar esa equivalencia. El gobierno a través del Ministerio de Defensa, del Ministro Javier García, entregó a la institución información recientemente. ¿Qué se puede decir de esa información aportada? ¿En qué está? ¿Qué habilidad tiene? El Ministro, con el cual tenemos un buen diálogo, aportó una información concreta y la estamos estudiando. De hecho, hemos trabajado específicamente en ese espacio, en ese dato. Del otro dato todavía no tenemos elementos suficientes como para investigarlo. Pero bueno, las informaciones vengan del lado del Ministerio de Defensa o a veces vienen directamente a la institución o a veces vienen por otros vínculos. los datos siempre se toman, se analizan y se verifica si vale la pena continuar o no. Hay de todo tipo de información, claramente. En principio, tomando en cuenta las fuentes que vienen, ¿se puede decir si es información valiosa o no valiosa? Lo que pasa es que la estamos analizando. Por ahora no podemos definirla como valiosa porque todavía no hemos llegado a pesarla. Se precisan otros elementos para poder verificar si esos datos son buenos, si permiten avanzar o no. Por eso estoy diciendo que se está investigando. Recién decíamos que el servicio de material de armamento nos llega en el 1% del trabajo en esa área. ¿No había militares que en su momento habían denunciado que allí sí había cuerpos? Sí, el servicio de material de armamentos integra una unidad militar más amplia donde está Lindero al Batallón 13 y también a la Brigada de Comunicaciones 1, que está más hacia el fondo, ¿verdad? Los hallazgos se ocurrieron en terreno del Batallón 13. Es bueno decir que el servicio de material de armamentos contiene uno de los galpones que era el lugar denominado 300 o 300 Carlos o Infierno Grande, que era donde fue un lugar de detenciones masivas y de torturas y también de muerte. Entonces, los dos detenidos desaparecidos que fueron hallados en el Batallón 13 estuvieron detenidos en ese 300 Carlos. Si bien la información que se ha dado, que se ha recibido del servicio de material de armamentos refiere a existencia de lugares de enterramiento, si uno verifica, no hay demasiados espacios porque tiene bastantes edificaciones como para que pudieran efectivamente existir esos enterramientos. De hecho, se excavó en algunos lugares y no ha habido hallazgos dentro del servicio. Los otros datos refieren a edificios del servicio de material de armamento en donde no se tira bajo el edificio, sino que se utiliza otra técnica que es el pasaje del georradar para verificar si debajo de esas construcciones existe algún tipo de anomalía que permita pensar que pueda corresponder a restos. Las anomalías no necesariamente refieren a restos, sino que puede referir a otro tipo de circunstancias. O sea, el georradar es un elemento que ayuda a la búsqueda, pero no es determinante. Entonces, el pasaje del georradar en varios lados ya ha dado, hablando del SMA, que no hay elementos vinculantes o relevantes que puedan habilitar a romper el edificio que fuere. Así que por ahí no tenemos demasiados elementos más. Nos quedan todavía algunas áreas cauteladas dentro del SMA, que las tenemos que definir ahora en breve plazo a ver qué hacemos con ellas para poder liberar zonas y poder avanzar en otras, como lo estamos haciendo ahora en comunicaciones. ¿Cómo se administra la tensión entre verdad y justicia en el trabajo que hace la institución? Pensando que, si no me equivoco, se cambió la política respecto a la información que se recibía. Ya no pueden ser datos anónimos, tiene que llegar gente que denuncie con su nombre y apellido. Y eso, bueno, da la pista de que esa persona por lo menos conoce algo que puede ameritar una investigación judicial, ya no solo para lograr identificar dónde pueden haber posibles cuerpos de detenidos desaparecidos, sino también para una investigación judicial. ¿Cómo se maneja eso en la interna de la institución? Bueno, a ver, es cierto, es efectivamente así, que nosotros no queremos recibir datos anónimos y no queremos recibir datos que tengan una persona a la cual poder preguntarle mayores datos, para la cual podemos definir qué otros elementos nos pueden servir para hacer una investigación. Por ahí el tema de que no aceptamos los datos anónimos. Y luego, que esa persona tenga vinculación con los hechos es algo hasta ahora que no nos ha pasado. Nosotros tenemos un vínculo con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y más allá de ese vínculo somos funcionarios públicos, por lo tanto, si tenemos hechos que pueden tener unas características eventualmente delictivas, tenemos que dar cuenta de la justicia, pues eso es obvio, es un deber del funcionario público. Pero la información que hemos recibido hasta ahora no ha sido de ese lado. Pero, como decía inicialmente, quienes perpetraron estos crímenes no hablan, y esos son los que podrían decir, si vinieran y dijeran, que luego terminaran en la justicia. Pero no ha ocurrido hasta ahora. Lo que se nos ha informado son personas que han visto movimientos de tierra o ex soldados que han estado en unidades y que han visto situaciones anómalas y que las han informado, eso no los convierte de por sí en personas que han cometido ese tipo de delitos. Mariana Mota, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y hablemos de la reelección de Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario para el sistema académico.